Flor y Canto presenta Uno en nosotros y el mundo crea Que tú me has enviado Yo les he dado la gloria que tú me diste Para que sean uno como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí Para que su unidad sea perfecta Y así el mundo conozca Que tú me has enviado Y que los amas como me amas a mí Padre, quiero que donde yo esté Estén también conmigo Los que me has dado Para que contemplen mi gloria La que me diste Porque me has amado desde antes de la creación del mundo Padre justo, el mundo no te ha conocido Pero yo sí te conozco Y estos han conocido que tú me enviaste Yo les he dado a conocer tu nombre Y se lo seguiré dando a conocer Para que el amor con que me amas Esté en ellos Y yo también en ellos Palabra del Señor Mis queridos hermanos El Papa Emérito Benedicto XVI decía Hablando del don del Espíritu Permanecer juntos Fue la condición que puso Jesús Para acoger el don del Espíritu Santo Presupuesto de su concordia Fue una oración prolongada Así nos da una magnífica lección Para toda la comunidad cristiana A veces se piensa Que la eficacia misionera Depende principalmente De una esmerada programación Y de su sucesiva aplicación inteligente Mediante un compromiso concreto Ciertamente el Señor pide nuestra colaboración Pero antes de cualquier respuesta nuestra Se necesita su iniciativa Su espíritu es el verdadero protagonista de la Iglesia Las raíces de nuestro ser y de nuestro obrar Están en el silencio sabio y providente de Dios Benedicto XVI Nuestro Papa Emérito Mis queridos hermanos La unidad es un proceso Un camino de perfección En el servicio En el amor Por esto debemos hacer camino Hacia la unidad perfecta Para que el mundo conozca a Jesús Por medio del testimonio De todos nosotros Los cristianos Jesús pide al Padre Que estemos con Él en su casa Quiero que donde yo esté Estén también conmigo Pero mis queridos hermanos Con Jesús Levantemos también nosotros Nuestros ojos al cielo Y oremos por nuestro pueblo Preocupémonos por todos Por los cercanos y por los lejanos Para que todos seamos uno Un solo rebaño Un solo pastor Tendríamos entonces que orar más Por la realidad del mundo Por la paz Por el respeto de la dignidad humana Por la justicia Por la correcta distribución De las riquezas Por el cuidado de nuestra madre La tierra La naturaleza La casa común Por tantos países sufrientes Pero caemos también nosotros En el egocentrismo oracional Dame, te pido, yo quiero, yo deseo Yo, 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 yo El mundo y su realidad Tienen que entrar en nuestra oración Y así nuestra oración Podrá volver al mundo En forma de gestos Acciones, palabras Actitudes que transparenten El reino de Dios Y por eso nuestra oración Es Padre nuestro Y no solo mío Hágase tu voluntad Y no la mía Y no nos dejes caer En la tentación del egoísmo Y del pensar en mí mismo El Señor dice Que su unidad sea perfecta Podemos decir Es una unidad misionera Porque tiene que incluir A todos Cercanos y lejanos Es una unidad evangelizadora Como testimonio Que sean uno en nosotros Y el mundo crea Que tú me has enviado Una unidad Con el dinamismo De la perfección En la medida Que es unidad En Dios Yo en ellos Y tú en mí Para que su unidad Sea perfecta La unidad Es mucho más Que un deseo Es parte esencial De nuestro ser cristiano Llamados a vivir En comunión con Dios Y entre nosotros La unidad Es la señal De nuestra autenticidad Cristiana Tenemos que Trabajar Y orar Por la unidad Tenemos que ser Disípulos de Jesús Que oramos Construimos la unidad Que el Señor Nos haga Instrumentos De unidad Con nuestro testimonio De vida Bendiciones Flor y canto Santa María Reina de la Paz